¿Qué un día? ¿Qué haces las más recortes? No, no. Dediqué demasiado tiempo a buscarme pero tan lejos Y encontré lo que no esperaba, el dolor y tal sufrimiento Decidí acabar con el cuento y como tantas madrugadas Otra mañana no recuerdo, estoy en una encrucijada Ni sin ti ni contigo puedo y vivir un oso al cuello Y saltar y santo remedio cuando ya nada tiene solución Decidí quitarse de en medio y frustrados un par de intentos Sabes que dicen que a la tercera, mientras si no escribo la historia De misterio y mi paranoia Y recuerdo como empezó y que siempre mal me sentó Hoy miro desde el otro lado, una perspectiva desde este lado Vivir en el infierno me ha valido Para decir que no a lo vivido Y no repetiré lo sucedido Al menos por hoy, y así lo escribo Y que corra el aire entre nosotros dos Tiene mucha paciencia pero yo He aprendido a esperar y el callejón Me chiste cuando paso, lo oigo yo Los muchachos siguen en el salón Mi vaquero de duelos se cansó Y una noche en el cielo escribió Una frase con la imaginación Y el universo le concedió Liberarse por siempre de aquella atracción El secreto del éxito, su tesón Y entonando al alba su canción Vivo a todas partes, por fin llego No le des la espalda al amor Si me quieres como te quiero yo